... Buenos días, os agradezco mucho, pero no haré declaraciones hasta que acabe el juicio. ¿Qué le parece decirle a la víctima finalmente que haya declarado a puerta cerrada, con otras medidas... Disculpa, mira, os vais a caer, disculpa. A ver si he intentado llegar a un acuerdo, que le... ¿Era partidaria de que el juicio no se celebrara, no arrancara hoy? No, era partidaria de que el juicio se practicara. Inés, ustedes han citado que se anulara el juicio, ¿verdad? Crecita que ha sido mucho en la presión mediática. ¿Y qué sensaciones tiene simplemente esto? ¿Qué sensaciones le deja a estas primeras horas? Están esperanzados. ¿Y Dani cómo está? ¿Cómo está viendo a Dani? ¿Cómo está Dani Alves? Si os vais a caer. ¿Cómo está solo su defendido? Sí, sí, sí. Sí, 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 vale, vale. Gracias. Ya está, ya está. Gracias.